Buenos días mi gente, buenas tardes, buenas noches sean todos bienvenidos una vez más a este su canal habla la sociedad Es para mi un placer estar acá con ustedes acompañándome y como siempre los invito a que se suscriban a mi canal Me regalen un like, compartan con todas y todos sus amigos y que activen la campanita para recibir notificaciones Recuerden que esto nos ayudaría muchísimo y estaríamos eternamente agradecidos Aprovecho también la oportunidad para invitarlos a que se unan a nuestro canal de Telegram Habla la sociedad al desnudo, recuerden que por allí puedo mostrar todas las informaciones sin censura Las cuales por acá por la plataforma y las políticas de Youtube no puedo mostrar Dicho esto, comenzamos con el programa del día de hoy El día de hoy quisiera que se quedaran porque no solamente tenemos videos interesantísimos que dejan muy mal parados al régimen de Nicolás Maduro Y no solamente al régimen sino a los trabajadores del régimen a sus secuaces como alcaldes por ejemplo Sino que también tenemos en primera instancia una denuncia que me hicieron llegar por vía interna en el canal de Telegram Por eso los invito nuevamente a que se unan, el link lo dejo en la descripción Esto sucedió en San Bernardino Un grupo de personas, aproximadamente 8 personas llegaron a un conjunto residencial Pero específicamente un edificio con la excusa de un censo Se hacen llamar movimientos de pobladores Pero lo interesante de esto es que no se presentaron con ninguna identificación Con algún carnet de esta presunta organización Obviamente los habitantes de este edificio no vieron con buenos ojos esta acción Y comenzaron a documentar todo lo que estaba ocurriendo Esta persona que se dirigió a mí para que hiciéramos esta denuncia pública Hoy fue a la fiscalía ahí en San Bernardino y formuló la denuncia de manera legal Esta persona que están viendo en pantalla presuntamente es de nombre Harrison Y la señora que ven al fondo se llama Carmen Llamosa Quien es el denunciante identifica como los líderes de esta banda Posteriormente este señor llamó a la PNB Quienes por sus propias palabras se portaron muy bien Y pudieron desalojar a estas personas Entonces publicamos las fotos para que toda la gente de San Bernardino Estén atentas cuando llegue este grupo de personas Presuntamente según la información que me dieron hoy en la mañana Es que en la fiscalía le dieron la noticia de que estas 8 personas Tienen ya aproximadamente 8 denuncias de personas distintas Entonces parece que es un modus operandi Así que bueno como ya lo dije hace un momento La gente de San Bernardino por favor atentos a todo lo que pueda estar ocurriendo Otra denuncia que también me llegó al interno Fue en contra del alcalde chavista Rainer Pulido Este alcalde de Santa Teresa del Tuy en el estado Miranda Salió en un video promocionando como recuperaban las calles de Lomas del Habanero Un video donde daba a conocer su gran gestión Y donde le mostraba al régimen de Nicolás Maduro Que él si está realmente trabajando por y para el pueblo Excelente el trabajo que hizo Rainer Pulido Pero veanlo con sus propios ojos Y cuanto duró la obra Y aquí estamos en la comunidad Lomas del Habanero En la comuna Sueños del Comandante Chávez Dando comienzo al plan de apartados de esta comunidad Miren la triste realidad del muchacho que trabaja Este es el sector del Lomas del Habanero De aquí de Santa Teresa El alcalde que echaron al día de ayer Aquí está una concha Este fue el alcalde que se despegó Por ahorita con la lluvia Ahí está La concha Ahí está Ahí está El alcalde Despegado totalmente Despegado Aquí Aquí está Levantado Ahí está Este fue el que lo echaron al día de ayer Despegado las conchas No es mentira Y las mentiras Así 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 es que se gobierna Esa no era la consigna Sí Con la que aupaban a Chávez Y a Maduro Así es que se gobierna Así gobiernan Los alcaldes Del régimen chavista Fue un día Después De haber Asfaltado Otro guiso Por cuánto habrán metido ese presupuesto No se sabe Pero ustedes saben Valga la redundancia Que este Es el proceso Para poder Sustraer más dinero Para poder robar Más dinero De los venezolanos Porque no basta con Me disculpa la palabra Con los jodidos que están los venezolanos O que estamos Los venezolanos Pero voy a hablar específicamente De los que siguen dentro del país Que no solamente Tienen que someterse Al peligro diario De salir a las calles Y ser atracados Por el AMPA común Sino que también son robados Por los políticos De Venezuela Y digo los políticos Porque lamentablemente Tanto de derecha Como de izquierda Siguen robando Al pueblo Y siguen lucrándose A costilla De la crisis venezolana Así Es que gobiernan En Venezuela Y siguiendo Con el tema De los políticos de Venezuela Tanto de derecha Como de izquierda Quiero mostrarles Algo que ocurrió El 11 de agosto Cuando en Caracas Estaban también Protestando en contra De el instructivo ONAPRE Si Estos Los profesores Se presentó El exdiputado Rafael Veloz Quien también milita Con el partido Voluntad Popular E intentó Dar un mensaje De parte De Juan Guaidó ¿Saben cuál fue La reacción De los venezolanos? Que la mayoría De los que están Protestando allí Son opositores Que están en contra Del régimen Corrieron Corrieron A este exdiputado Y les dijeron Ningún político De ninguna De las dos asambleas Se ha presentado Por lo menos Para apoyarnos Así que quiero decirles Algo a los que me están viendo Venezuela se está levantando Sin necesidad De políticos Y ojalá Que este empuje Ojalá que esta fuerza Siga adelante Sin necesidad De políticos Ni de derecha Mucho menos de izquierda Pero que se siga Levantando Ese pueblo rebelde Sin necesidad Vuelvo y repito De un político Vean el video ¡Eres chavistas! 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 Este espacio es de los trabajadores, por nuestras luchas, ¿por qué dijimos no al discurso político? Porque ninguna asamblea, ni legítima ni legítima, ha hecho nada a los trabajadores, no ha hecho nada por los trabajadores, lo único que han llevado es un discurso para agarrar una plata. Para poder usar la bandera de los trabajadores como lucha y en los trabajadores no le hemos recibido nada, estamos luchando por salario, estamos luchando por salud, por una pensión y los estudiantes para poder tener clases. Entonces no queremos estudiar para movimientos políticos, partidos políticos entre estas luchas, nosotros somos trabajadores y ya está bueno que nos usen como bandera para conseguir votos. Si quieren votos que vayan a hacer su trabajo, que vean la necesidad del pueblo, eso es lo que necesitamos. La gente habla, el pueblo habla, la rabia de haber sido traicionado, la rabia de haber sido engañado, habla. Y quédense, porque vienen muchos videos más que son también súper interesantes, porque Juan Guaidó no está dejando de ser reconocido solamente por los mismos venezolanos, sino también por algunos otros gobiernos, era de esperarse que el presidente actual de Colombia, Gustavo Petro, no apoyaría, en este caso, a Juan Guaidó, quien se autodenominó en su momento como presidente interino y que todavía sigue soñando con que siga siendo presidente cuando lamentablemente, digo lamentable, no porque quisiera que Juan Guaidó estuviera mandando, sino porque quisiera que Maduro ya no estuviese mandando. Entonces, bueno, esto fue lo que dijo Gustavo Petro en una entrevista respecto a qué opina él sobre la presidencia de Juan Guaidó. Vean. ¿Qué le produce cuando le dicen presidente a Guaidó? No, pues que es como la caverna, tú leíste la república de Platón, ahí hay una metáfora que es la de la caverna, es una proyección de sombras sobre un fondo a través de la luz, es lo que Platón hace mucho tiempo le mostró a la gente, dice mire cómo estas sombras se mueven, pero son irreales. De ahí se fundó toda una corriente filosófica, el idealismo de Platónico, el amor Platónico salió como un concepto de eso, es decir, inexistente. O sea, Guaidó es un presidente inexistente. Sí, claro, no tiene control en Venezuela. No apoyo en posiciones políticas a Gustavo Petro porque jamás en mi vida apoyaré a alguien de izquierda, pero esta vez Gustavo Petro tiene toda la razón, tanto políticamente como para los venezolanos. Juan Guaidó ha sido un presidente inexistente. Pasamos a la siguiente información. En Caracas nuevamente surgió otro inconveniente con un presunto funcionario. Esto fue el 13 de agosto, específicamente en la Candelaria, cuando presuntamente un ciudadano pasaba en su vehículo, no sabemos si como menciona en el video, era una ambulancia, rayó la camioneta del presunto funcionario y su reacción no fue solamente bajarse a mediar, sino que se bajó, desenfundó su arma y amenazó a estos ciudadanos. Ellos, al ver esta acción del presunto funcionario, comienzan a grabar, pero ya este sujeto había guardado su arma. Sin embargo, el Ministerio Público comenzó a investigar este caso para ver si de última instancia este presunto funcionario policial es imputado. Vean el video. Sí, pues, para demostrar que eres macho, para demostrar que eres varón, pues, que eres un hombre, dale, que eres un hombre. Para que paras atravesando una estación de mixto, la gente tiene emergencia, la ambulancia tuvo que salir, pero la señora no tuvo la culpa. Yo tengo la culpa, yo tengo la culpa, yo quiero que rayo un carro porque tú estás arrecho. No tienes la culpa, yo te estoy diciendo yo tengo la culpa. ¿Quién es el arrecho? Yo te estoy diciendo yo tengo la culpa, pero... ¿Quién es el arrecho? ¿Quién es el arrecho? ¿Quién sacó el armamento? ¿Yo? Ah, bueno, está bien, está bien. Hay una clara confesión de él al final cuando dice, sí, eso es lo que querías escuchar, yo saqué el arma. Y parece que este es el actuar de todos los policías, o por lo menos de la mayoría. Parece que se ha vuelto normal esta actuación de parte de la... o esta acción, perdón, estas acciones de parte de los funcionarios. Porque hace aproximadamente dos semanas ocurrió con la pareja en Caracas también, pero fue con un funcionario del CSPC. Hablé de eso hace aproximadamente tres o cuatro programas atrás. Es la realidad de Venezuela, es la realidad de los funcionarios, es la realidad de los venezolanos que no solamente se enfrentan contra el Ampa Común, no solamente se someten al robo de parte de los políticos como ya lo mencionamos anteriormente, sino que también se enfrentan a una posible amenaza de muerte frente a un funcionario policial. Entonces, ¿de quiénes nos agarramos los venezolanos? Hablando de Tane William Saab, que fuje como fiscal del Ministerio Público, vamos a dejarlo con un video donde él da su opinión respecto a la matraca de los funcionarios, al robo, a las extorsiones, a los presuntos secuestros y a unas denuncias que formularon en contra del FAES, que para su pensar es totalmente falso, que por ellos haya disminuido la delincuencia en Venezuela. Habla de números, véanlo ustedes mismos. El combate, por ejemplo, a la delincuencia uniformada, yo nunca voy a tolerar, no lo hice en los años 70, 80, 90, menos ahora en cargos de Estado, que un funcionario policial, investido de una chapa, de una patrulla, de una pistola, en comandita con otros policías, asociado a delincuentes, atraquen a gente decente, a empresarios, a comerciantes, los bajen de los carros, les roben el carro, si tiene plata dentro del carro se lo roban también. Y hay algo grave, nosotros hemos recibido denuncias, por ejemplo, de secuestros. Ahora la modalidad ya no es el secuestro exprés de las bandas delictivas, ahora es el secuestro que fomenta, que promueven funcionarios policiales. Nos han llegado, por ejemplo, dos denuncias vinculadas al FAE, nuevamente. Yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con el FAE. El FAE son entre 800 y 1.000 policías nada más. En Venezuela hay más de 30 millones de habitantes. Eso es mentira, que por ello es que supuestamente aquí se han bajado los índices delictivos. Mentira, mentira podrida. ¿Por qué? Porque tú no vas a decir que entre 800 y 1.000 policías han podido pacificar un país donde hay 35 millones de habitantes. Todo lo contrario. Y lo digo responsablemente y sin miedo de ningún tipo, porque si algo me caracteriza a mí es la gallardía, la valentía. No puede... Vamos a dejarlo hasta acá, porque cuando él dice que algo que lo caracteriza a él es la valentía y la gallardía, ya comienza a causarme un sentimiento no muy positivo. Porque si tú fueras valiente y fueses gallardo, de verdad, si tú de verdad tuvieras valentía, desde hace mucho rato hubieses comenzado a investigar a políticos de altos rangos, como Padrilo López, como Diosdado Cabello, como Tarek El Aysami, Tutocayo, y muchos otros más, como Delcy Rodríguez, como Jorge Rodríguez, como tantos gobernadores chavistas que han desfalcado el presupuesto de estados enteros. Porque si fueses valiente, ya todo lo que pasa en el estado de Bolívar con nuestros minerales se hubiese acabado por tus investigaciones y por la acción de las leyes sobre ellas. Sin embargo, tengo que darle la razón respecto a lo que dice en contra del FAES. Para mí, siguen siendo delincuentes uniformados, pero esto contrasta con una opinión que se hizo viral por parte del diputado Ezequiel Pérez Roa, quien dijo que los policías tenían que matraquear para poder subsistir. Es decir, este señor, Ezequiel Pérez Roa, justificó la matraca de los policías. Vean ustedes mismos. Y a la audiencia que se va incorporando al programa hasta ahora, rápidamente, diputado, porque se nos da el tiempo. Ramón Ramos pregunta, ¿cómo es eso de que los puestos de control de la Guardia Nacional tienen que subsistir con lo que le quitan a los productores? ¿Es que acaso quieren justificar las matracas de las alcabalas? El que, en verdad, ahora sí no entiendo, diputado, esto es injustificable, le dice. Bueno, es algo que sucede. En la mayoría de los teatros de operaciones, en los comandos, ellos tienen que solicitar ayudas de los que vivan pasando con comida para poder mantenerse, porque eso es algo real. El gobierno no les manda las respectivas alimentaciones. Yo, respecto a esta opinión, no voy a decir nada, pero sí me gustaría ver qué dicen ustedes acá en la cajita de comentarios. Ya para terminar, vámonos a Nicaragua, donde Daniel Ortega tocó el tema sobre el avión este que tanto reclama el régimen de Nicolás Maduro y que está retenido en Argentina, según las declaraciones del régimen de Nicolás Maduro y las declaraciones de Daniel Ortega por orden del imperio. Así como yo lo llamo, vean. Con un presidente así en la CELAC, da vergüenza estar en la CELAC. Da vergüenza estar en la CELAC. No sé qué fin irá a tener la CELAC. Si Argentina no tiene la decencia, el honor de no someterse al imperio, y eso solamente lo puede demostrar liberando inmediatamente a los hermanos venezolanos que los tienen presos ahí en Argentina, como que Argentina fuese un distrito de Miami, en un distrito de los Estados Unidos y regresándole el avión a sus verdaderos dueños, que no son los yanquis, sino que es el Estado de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. Acá lo que me indigna y me llama la atención no es el libreto estúpido que todos utilizan, sino el descaro. Fíjense esto. A mí el caso de ese avión, sinceramente me ha tenido sin cuidado, porque es que la devolución de ese avión no solucionaría el problema de los venezolanos. O si lo siguen reteniendo, tampoco soluciona el problema de los venezolanos. Entonces es algo que me ha tenido sin cuidado. Sin embargo, esto que él menciona, si me indigna, ¿saben por qué? Porque él dice, tratando de persuadir, me imagino a la población venezolana, y dice, ese avión es de los venezolanos. Devuelvan a quien le pertenece, al Estado venezolano, a la República Bolivariana de Venezuela. Ese avión realmente pertenece al pueblo venezolano, porque si es así, entonces yo insto a que si, Argentina, por favor, devuelve el avión. Pero eso sí, Nicolás Maduro, si tú recibes el avión, como eso pertenece a los venezolanos, según las declaraciones de Daniel Ortega, entonces vendan el avión venezolano, que debe costar muchos millones de dólares, centenares de millones de dólares, e inviertan eso en los más de 2 millones de infantes que lamentablemente hoy no estudian en Venezuela, que no están estudiando por falta de útiles, por falta de zapatos, por falta de uniformes, por falta de comida, por falta de una vida digna, no están estudiando más de 2 millones de niños en Venezuela. Vendan ese avión que pertenece a los venezolanos e inviértanlo en los más de 100.000 niños que hay desnutridos en Venezuela. Inviértanlo en los ancianos, en las personas de la tercera edad que siguen muriendo de menguas por falta de medicinas. Entonces recuperen ese avión y véndanlo para atender a las centenares o a los miles de pacientes oncológicos que siguen muriendo en Venezuela por falta de quimioterapia, por los niños que siguen muriendo en el hospital JM de Los Ríos, un hospital que de paso está plagado de ratas. ¿Se acuerdan el caso de la niña que salió suplicando, por favor, dinero, ayuda para su operación? Y posteriormente, un mes después, esta niña murió. ¿Y para qué entonces están pidiendo el avión? ¿Será de los venezolanos o para el uso personal de los negocios de Nicolás Maduro, de Tarek William Saab, de Tarek El Aysami, de Diosdado Cabello, de Jorge Rodríguez, de Delsi Rodríguez y de toda la cúpula chavista? ¿Pertenece al régimen o pertenece a los venezolanos? Porque si pertenece a los venezolanos, entonces hagan lo que acabo de comentar. No me queda más nada que decirle, mi gente. Esto fue Habla la Sociedad.